Cuba Información El Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Cubanos que llevan 13 años presos en Estados Unidos cuenta un reciente caso de flagrante censura en la cadena CNN. Una periodista de la televisión se interesó por cubrir la exposición gráfica Humor desde el encierro de Gerardo Hernández, dibujante y uno de los cinco cubanos presos organizada en la ciudad de Los Ángeles, en California. La reportera de CNN entrevistó en español e inglés a integrantes del citado Comité Solidario, organizador de la muestra y a la directora ejecutiva del recinto expositor. Tras la entrevista, la periodista ya advirtió que la cadena buscaría a alguien con un punto de vista diferente para balancear la noticia. Días después, les informó que dicha noticia balanceada iba a incluirse en Encuentro, un programa en español de la citada cadena, el día 15 de junio a las 2 de la tarde. Pero pasados los días, la cadena informó finalmente a las personas entrevistadas de que una decisión ejecutiva del canal CNN determinó no mostrar la entrevista. Recordemos que ya en el año 2008 el caso de los cinco cubanos presos políticos en Estados Unidos apareció en el llamado Proyecto Censurado, un observatorio crítico que cada año publica un informe con las 25 noticias más importantes vetadas en los grandes medios corporativos de Estados Unidos. Seguiremos oyendo que Estados Unidos es un país libre con derecho a la libertad de expresión e información de su ciudadanía. Ahora habrá que preguntarse, ¿dónde está el derecho de esa ciudadanía a conocer el sangrante y arbitrario caso de cinco luchadores antiterroristas pacíficos encarcelados sin pruebas en ese país por el solo hecho de ser cubanos?